Buen día, bienvenidos. Lunes 13 de agosto. Aquí está el sorteo del grupo número 2. Es Goya y Paso de los Libres. ¿Cómo están? Este es el periodo entre el 5 de julio. Miremos bien. Está bien, ¿no? Allí Miriam Barreiro me corrige. Y él hace poquito cerró, ¿no? Hasta el 9 de agosto están todos los cupones que no tuvieron premio alguna vez y que hoy se pueden llevar 5.000 pesos. Allí Paola. Ya estamos con el escribano Daniel Flores. Está Miriam Barreiro, que ya la nombré. Está Edgardo Quintana, Belén y Paola que está mezclando. Belén seguramente va a atrapar uno de los 4 cupones que van a salir esta mañana. Aquí en la sala de sorteos de Lotería Correntina en Córdoba y Junín. Están los chicos, los productores. Bienvenidos a la gente que está en sala. Si quieren pueden aplaudir cuando sea necesario. Gracias por estar aquí. Sí, ¿eh? Linda, linda la mañana. ¿Qué pasó? Fuera de término. Está fuera de término. Recordemos que estos fueron cupones que jugaron y no tuvieron premio. Repetimos la fecha entre el 5 de julio y el 9 de agosto, ¿eh? Así es que si por reglamento no está dentro de ese periodo, no puede participar. Vamos por otra extracción para ver si tenemos el primer cupón de esta mañana de 4 que van a salir de este grupo número 2 de las localidades de Goya y Paso de los Libres, ¿eh? Parece que sí. Están viendo que esté todo correcto. No te olvides que al dorso del cupón tiene que estar todo correcto. En todos los datos, tu nombre, apellido, nombre de documento, dirección, teléfono. Si tenés alguna dirección de red social, también incluíla, ¿eh? Por favor. Parece que sí. Señor, señor Escribano. Corresponde al juego Quiniela Nocturna, agencia 021. La ganadora es Méndez Huilda, 5.602.635. Santa Teresita, 195. Barrio Mauricio Valenzuela, localidad Goya. Tiene 72 años y corresponde al primero de la serie de 5.000 pesos. Perfecto, así lo dijo el Escribano Daniel Flores, que ya está el primer ganador y se fue para Goya los primeros 5.000 pesos de hoy. Otro acierto de Lotería Correntina de premiarte aún no teniendo premio, ¿eh? Si no le diste chance a tu suerte. ¿Se repite, ganador? Sí, sí. Bueno, perfecto. Qué suerte, ¿eh? Vamos con la posibilidad para otros también. Allí, Paola que tira y Belén atrapa. Vamos a ver, estuvo practicando en el seleccionado para atajar Belén. A ver si atrapa los cupones y si estamos de primera, ¿eh? Parece que sí. Yo te recuerdo que la Quiniela te premia con 3.500 veces lo apostado a las cuatro cifras a la cabeza en todos sus extractos. Bien, segundo cupón. Así es. Corresponde al juego Quiniela Matutina, agencia 804. La ganadora es Rosa Altamirano, 12.216.222. General Paz, 779 localidad Goya y corresponde al segundo de la serie de 5.000 pesos. El segundo, segundo, segundo. Ya estamos en la mitad. Bueno, bueno, son cuatro extracciones, ¿eh? Vamos a ver entonces esta tercera extracción si tiene premio. Esperemos que esté todo correcto y se pueda llevar los 5.000 pesos de este lunes 13, ¿eh? Casi, casi, martes 13 cayó. Pero toda la suerte del mundo, nada de supersticiones. Hay que pensar simplemente que tenés suerte, jugás y ganás. Viendo que esté todo correcto, ¿eh? No te olvides que la Quiniela te premia con 600 veces lo apostado a las tres cifras a la cabeza en todos sus extractos todos los días. Incompleto. Está incompleto, está incompleto, está incompleto. Qué lástima, te perdiste 5.000 pesos. No, 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 no. Tenés que, como recién te dije, nombre, apellido, bien clarito, ¿eh? Documento importantísimo y que todos los números estén bien legibles, que un 6 no parezca un 0, por ejemplo, ¿no? Esté todo correcto y te puedas llevar los 5.000 pesos. Dale más chance a tu suerte y ganá. Ahí están viendo la dirección. Esperemos que se lleve 5.000 pesos. Esta es la tercera extracción, ¿eh? A ver. Corresponde al juego Quiniela-Vespertina, agencia 021. El ganador es José Roberto Barrios, Barrio Ex Aeroclub, Manzana E, casa número 8. Documento Nacional de Identidad, 36.191.022. Localidad Goya y corresponde al tercero de la serie de 5.000 pesos. Perfecto, felicitaciones. Miren cómo pago abre bien todos los cupones allí en esta pileta y saca desde abajo, ¿eh? Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Perfecto, vamos por el cuarto. Recordamos que los juegos son de Quiniela, Kini Express y Lotería Unificada, los cupones. Si es otro juego, no entra en juego, ¿eh? Valga la redundancia. Aquí tenemos un cupón largo y que puede llevarse 5.000 pesos. Están todos los datos. Uy, parece una firma. Imposible leer. Imposible. Lástima, ¿eh? Un escribano que no pueda leer, ya no entienda las letras. No es la firma, ¿eh? Es con tu letra más clara el familiar que tenga la mejor letra en la casa. Dale que llene los cupones. Dictale que esté todo. Con todos los números correctos. Porque cuando vengas a cobrar tiene que coincidir el documento también. Así que, por favor. Corresponde al juego Quiniela Matutina, agencia 448. La ganadora es Romina Toledo, 23.306.776. Mercedes 278, localidad Goya. Y corresponde al cuarto y último de la serie de 5.000 pesos. Bueno, señores. El señor Esquivano de hijo es el último cupón. Los esperamos el mes que viene. Seguí apostando. Suerte. Chao. Chao. Siempre está.